Nos fuimos a conocer la Cascada del Encanto y los Rápidos de Veracruz. Para llegar a ello hay que pasar un camino largo, medio complicado, pero bien verdecito. La Cascada del Encanto es una atracción natural ubicada en la zona de la ciudad de Tlapacoyam, en el estado de Veracruz. Es decir, llegando aquí hay empresas operadoras de tour o bien puedes contratarlo a través de internet y te dan el equipo necesario para realizar el viaje. Y bueno, pues comenzamos con nuestra travesía. La Cascada del Encanto es una impactante cascada, la cual también es conocida como la Catedral de la Naturaleza. Conocerla es una experiencia sin igual, porque para llegar a ella tendrás que remar dentro del cañón El Encanto. Es un imponente camino con paredes de piedra de más de 200 metros de altura y entre espacios estrechos de poco menos de 4 metros de ancho. Dentro de las atracciones que se pueden hacer aquí en la cascada es nadar en la posita, aunque la temperatura del agua normalmente es fría. Hay espacios donde detienen la lancha para que te puedas bajar y echar un buen chapuzón. La Cascada del Encanto La Cascada del Encanto tiene 40 metros de altura. Está impresionante el lugar. Una vez de haber conocido la Cascada del Encanto, continuamos nuestro recorrido por el río Filobobos para practicar el rafting. Los ríos no solo nutren las tierras por donde corren, son fuente de vida y esencia para la humanidad. El descenso del río es muy divertido, ya que la emoción que se siente al convivir con la naturaleza y su fuerza nos sensibiliza de una forma muy especial. Hay mapaches, hornillos, armadillos, hay serpientes. Nuestro guía nos comentaba algunos de los tipos de animales que habitan por aquí. El río Filobobos corre por un cañón de rocas que desemboca en la planta hidroeléctrica denominada el Encanto. El nombre del río Filobobos se deriva de la palabra filo o cantil de piedra y de un pez del río conocido como bobo. Aquí les dejamos un poquito de lo que fue el descenso por el río. ¡Vamos a morir! ¡Mamá! Ya me ibas a ir, ¿no? Mejor les veo a risas. ¡Ay, ahorita viene! Y para nosotros, cuando llevamos a los Chutines... ¡Wuuh! Ay, nunca volveremos a ser así de jóvenes. Viaja, diviértete, vive, sé feliz y sobre todo disfruta cada momento. Es una aventura increíble. El recorrido por el río Filobobos es de aproximadamente 25 kilómetros, partiendo de la comunidad Puente Filo hasta el Puente de la Palmilla. Durante la travesía podrás admirar una hermosa selva húmeda tropical. Entre la selva de Veracruz corre el río Filobobos, con sus rápidos y caídas que permiten a los visitantes vivir una experiencia de rafting increíble en uno de los mejores lugares de México para realizarlo. Como pudieron observar, este recorrido se puede hacer hasta con niños. Tú decides a qué velocidad quieres vivir la experiencia. Más adelante se llega a una zona natural de barro gris, donde habrá oportunidad de hacerte una mascarilla. No muy bien hecha mi mascarilla, pero bueno. Antes de finalizar el viaje, se encuentra una gran pared de roca de 50 metros de altura, conocida como la colorada. Cuenta con una pequeña cueva con un orificio y hay que saltar al río para poder continuar. En donde está ese primer orificio, justo donde está la lancha, es la entrada para la cueva. Caminas todo hacia adentro y vas a salir en ese segundo orificio, donde están las personas. La única manera de bajar es echarse un brinco. Ahí nos comentaban que tenía 10 metros de profundidad y más o menos del brinco son de 2 a 3 metros de altura. Así que también aquí es extremo para las personas que les gusta ello. Finalmente, la experiencia concluye en el poblado Palmilla. Si te gustó nuestro video, de favor regálanos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias y hasta la próxima.